Espero que estéis preparados porque esta semana se viene la Volta Ciclista Cataluña del próximo lunes al domingo se celebrará la edición 103 de la Volta Ciclista Cataluña un recorrido que será perfecto para los escaladores y es por esto que los mejores escaladores del mundo están todos aquí en Cataluña para tratar de ganar la edición 103 de la Volta Cataluña ahora en el vídeo de hoy haremos la previa, vamos a ver el recorrido que es durísimo y vamos a ver los favoritos, voy a lanzar mi top 5 de favoritos porque hay nombres como Pogac, Charlanda, Quintana, Sepp Kuss, Simon Yates y muchos más que dan miedo para esta edición 103, una carrera centenaria la Volta Ciclista Cataluña vamos a hacer la previa, vamos a lanzar los favoritos, vamos a ver chavales yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista ¡Yepa chavales! Pues ya está aquí, ya está aquí la Volta Ciclista Cataluña la carrera de casa una de las semanas, es que siempre estoy esperando a lo largo de todo el año porque una vez más, y aquí viene la mini exclusiva, esta Volta a Cataluña la vamos a volver a cubrir desde dentro aquí en el canal de Sello Ciclista tendréis toda la cobertura de la Volta Ciclista Cataluña me voy a desplazar a cada una o prácticamente a cada una de las etapas de la carrera para cubrirla, grabar etapas, grabar videoblogs para vosotros de cada una de las jornadas entrevistaremos a los mejores ciclistas del mundo a ver si podemos conseguir hablar un poquito con Tadej Pogac, con todo el mundo pero bueno, nunca he entrevistado a Pogac y tengo ganas de al menos grabar alguna cosita con el crack esloveno pues estaremos cubriendo la etapa de mañana en San Feliu de Aguixx, la etapa 2 que es al final de alto el Belter la etapa 3 en Portainé, grabaremos blogs de las subidas, de las ascensiones como hacemos en el Tour de Francia como hago, en el Tour de Francia y también en la Volta a Cataluña aprovechando que soy periodista y es la carrera de casa, pues mañana ya os digo comenzaremos esta cobertura de la Volta, voy a recoger ya el carnet de prensa para cubrir desde dentro esta Volta a Ciclista 2024 pero en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de lo que puede dar de sí esta carrera que yo creo en los comentarios y me dejéis quién creéis que ganará la Volta a Ciclista a Cataluña quiero que me lancéis vuestro top 5, yo me voy a mojar en la parte final del vídeo pero quiero que vosotros me dejéis vuestros 5 favoritos para la Volta a Ciclista a Cataluña y además si estáis por ahí y queréis soltarme un mensaje de Mar que estará en esta etapa a ver si coincidimos, pues me lo podéis dejar, porque es divertido cada edición de la Volta a Ciclista porque me cruzo con muchos de los suscriptores del canal y nos podemos conocer mientras vemos ciclismo del vuelo Reventad el botón de me gusta hoy más fuerte que nunca porque se viene una de las carreras más especiales de la temporada y suscribíos sobre todo al canal, si no estáis suscritos, suscribíos, vale la pena porque fliparéis con los vídeos de esta próxima semana, quizás entrevistando a Pogacar en alguna salida mientras firma, seguro que vamos a hablar un poquito con Tadej y Pogacar Bueno, vamos a repasar el recorrido, son 7 etapas de lunes a domingo y es un perfil para escaladores totales son 3 etapas de alta montaña, 3 etapas de media montaña y una etapa para los sprinters se hacen bullying a los sprinters en esta Volta a Ciclista a Cataluña que prácticamente hay huelga de sprinters y ninguno se ha presentado es que estaba repasando la plantilla de sprinters y la gente más rápida que veo es Heiter, Jacobo Mosca y Vandenberg aparte de estos no he visto demasiados otros sprinters, ¿por qué? pues porque es que les hacen el vacío, es que cada día se suben puertos y duros aquí estás viendo la primera etapa de la Volta a Ciclista a Cataluña la que estaré yo en el día de mañana, grabaremos un videoblog de esta primera etapa de la Volta a Cataluña entrevistando a los ciclistas en la salida y también en la meta se sale y se termina en la costa Brabant, San Faliu de Aguichul y es una jornada que quizás en el perfil parece más dura de lo que puede ser finalmente porque es muy quebrada, se suben algunos puertos pero son La Ganga, Los Ángeles son puertos no demasiado determinantes bueno, estando Pogacar en carrera nunca sabes cómo puede acabar la jornada porque quizás rompe a mil pedazos el pelotón en una tachuela de cuarta categoría siendo Pogacar es posible, correcto, lo lógico, lo normal porque en los últimos años la Volta siempre ha comenzado en esta localidad y más o menos ha seguido el mismo perfil de etapa cada edición es que llegaría un grupo de 20-30 ciclistas eso sí, Tadej Pogacar nunca ha participado en la Volta a Cataluña y cuando Pogacar participa en una carrera todos los esquemas, toda la lógica puede cambiar por completo mañana en principio el ganador sería un corredor perfil Van der Berg un ciclista de estos rápidos que pasan bien la media montaña y podrían llegar en un grupo de unos 30-40 corredores como Vaticino que más o menos pasará después del primer día saltemos a la segunda etapa de montaña porque en la Volta a Ciclista a Cataluña nos gusta a los catalanes meter la montaña rápido comienzas, etapa número uno, así que era un poquito de puertos etapa dos ya, te metemos de lleno en los Pirineos etapa en Valter 2000 un final en alto clásico de la Volta a Ciclista a Cataluña se sube prácticamente en cada edición un puerto de categoría especial es una jornada, cierto, unipuerto pero es el primer día donde en principio Tadej Pogacar podría lanzar ataques veremos quién va a ser el ciclista que va a tratar de opositarle más resistencia al eslobero pero con la forma que trae es que lo veo muy difícil que alguien puede estar, no con él sino cerca del corredor del UAE etapa número tres, también estaré cubriéndola en la salida y en la llegada Portainé para mí es una jornada más dura porque el último puerto más o menos es del estilo Portainé y Valter en cuanto a dureza más o menos se asemeja mucho pero en Valter llegan en plano, bueno en ligera subida a ese balón parado la extensión y en cambio la etapa de Portainé se llega con la etapa del día anterior que las piernas van a estar cansadas y con la cuidad de Atosas, un puerto de primera al puerto de Alcantó un puerto de categoría especial antes de afrontar el tercer puerto del día en Portainé donde ahí en principio va a haber ya diferencias más grandes una etapa muy dura la de Portainé cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña es la jornada en principio más plácida de la carrera se sale desde Pirineo, Prepirineo la zona de Sord donde la gente compra lotería porque ahí siempre toca dicen y es en ligera bajada siempre hay un puerto de segunda a medio camino pero una jornada plácida para los sprinters que termina en Lleida en Lérida como decís en Castellano en principio una llegada para los sprinters el día de transición de la carrera etapa número 5 y esta me hace mucha ilusión en principio es una llegada en teoría de un grupo no masivo pero va a llegar un grupo de 40 o 50 ciclistas como mínimo a no ser que Pogacar se ponga a hacer locuras en el último puerto que tampoco es demasiado duro por eso os lo digo pero es una jornada que me da ilusión porque pasan por la zona por donde yo entreno por la zona del Panadés el Coil de las Bantosas el primer puerto del día este puerto de segunda Coil de las Bantosas paso no a diario pero cada semana paso por ahí es el puerto donde cuando vamos en bici con los amigos siempre vamos ahí a pegarnos leña a atacarnos y darnos cera en su vida así que pasarán por este puerto que es mi zona de entrenamiento luego para terminar en Viladecán si Pogacar no empieza a hacer locuras en la última ascensión a la creo de Alaragail que no es durísimo en principio debería llegar un grupo importante a la línea de meta ahí saltemos a las dos últimas etapas son nerviosas por supuesto la 6 es durísima y la 6 es nerviosa hay emoción hasta el último día etapa 6 es una etapa nueva que han introducido la organización de la Volta a Cataluña da Verga se sale hasta Caral es una jornada la más dura es la más dura es la etapa reina de la Volta a Ciclista a Cataluña por la zona de Albargadá esa zona del Prepirineo Pirineo-Catalán donde ojo con el puerto de Creu de Coil de Pradell Coil de Pradell no lo he hecho nunca sé que siendo catalán es un pecado muchos amigos míos lo han subido me han dicho que es una auténtica barbaridad aquí estás viendo el perfil de Coil de Pradell que son 14 kilómetros bueno 15 al 6,8% pero como veis tiene dos partes una primera que es un puerto normal y la segunda parte donde se acumulan kilómetros al 12 al 15% con rampas superiores al 20% es un puerto Coil de Pradell que Sepkus alguna vez me ha comentado que el entena por ahí es durísimo que en principio a pesar de que esté a unos 40 o 50 kilómetros de la meta va a ser el juez de la carrera un puerto donde va a ser la lanzadera para que corredores prueben suerte ahí y aunque quede mucho después hay hay otras subidas como la Cullada de San Isidro o al Santuario de Escaral terminan en Caral un puerto en alto pero la carrera en teoría debería explotar en el puerto especial al Coil de Pradell y última etapa se empieza en Barcelona se termina en la capital de Cataluña en Barcelona pero no es al sprint sino que fijaos es la típica última jornada de la Vuelta de Cataluña con esto cuántas subidas son una, dos, tres, cuatro cinco, seis con estas seis vueltas al castell de Damunjuic una subida de un kilómetro y medio explosiva donde el año pasado por ejemplo llegaron Roglic y Evenepul solos por lo tanto hay terreno suficiente para darle la vuelta a la general o para que Pogacar y sé que soy pesado pero con la forma que trae Pogacar podría ser más que normal que atacase a falta de tres vueltas o cuatro por al final y lleva a cabo una cabalgata en solitario para en principio cerrarla que podría ser su victoria más que probable en la vuelta aquí en Barcelona hemos visto el recorrido vamos ahora a hablar de los favoritos hemos hablado mucho de Pogacar como es obvio es obvio es que no es que esté obsesionado en Pogacar es que va a ser el gran como pasó en Sanremo o incluso más va a ser el gran artífice de la acción en esta vuelta a Cataluña todo el mundo va a correr pensando en él y él va a decidir los tempos por supuesto de la carrera porque la condición física que trae es bárbara cinco favoritos hay mucho nivel hay muchísimo nivel y me ha costado hacer una selección de cinco nombres voy a seguir una pequeña norma para ponerle un poco más de emoción voy a poner solo un ciclista de cada equipo hay algunos equipos como Bisma como UAE que traen mucha pólvora pero voy a poner tan solo un ciclista de cada equipo en el top 5 para no repetir corredores de la misma escuadra aquí en el top 5 quinta posición para mí el quinto favorito quizás a más de uno le sorprende pero si veis ciclismo no sorprenderá tanto me imagino estamos hablando del Francaise con nombre español apellido al menos español Lenny Martínez ojo con el pequeño escalador de la Francaise de Gé porque es la sensación del pelotón en los últimos años un magnífico escalador cierto es un gran escalador pero de tener un contrarreloj super mucho cuántas cronos hay en esta gol de Cataluña cero patatero por lo tanto es un recorrido que le va como anillo al dedo a un escalador como es Lenny Martínez que fue segundo ya por detrás de Vingegaard en la en los gran camiño en Galicia y que este 2024 ya ha mojado y ha ganado una victoria de etapa por lo tanto está fuerte el recorrido le va bien tiene moral creo que Lenny Martínez puede estar con los mejores en esta volta ciclista Cataluña apuntaos el nombre del pequeño escalador francés cuarto favorito aquí me mojo por Blasov Blasov el ruso Alexander Blasov que está muy rodado esta temporada estuvo cerca del podio en París Niza pero ha competido mucho esta temporada viene con muchos kilómetros de competición estar ahí es uno de los grandes nombres es un buen escalador pero que además en estas etapas de media montaña como por ejemplo la última de Munju que es un ciclista explosivo que en puertos cortos en rampas duras se desenvuelve bien por lo tanto Blasov el líder del Bora indiscutible el líder del Bora el ruso va a ser una de las bazas a tener en cuenta en esta volta de Cataluña creo que ganar no porque es un jugador que siempre está ahí pero le cuesta ganar pero estamos hablando del top 5 y creo que va a merodear por supuesto en las primeras posiciones tratar de entrar en el podio creo que este será el objetivo del ruso saltemos al tercer favorito y aquí tenemos que hablar de un ciclista que bueno su pasaporte pone que es norteamericano pero en Cataluña lo notamos como uno de los nuestros el ciclista diríamos norteamericano catalán Sepp Kuss que se conoce mejor el recorrido que los propios organizadores porque su zona de entrenamiento son todas estas carreteras por donde la vuelta se va a circular esta próxima semana Sepp Kuss líder en principio del Visma Elisabeth aquí estáis viendo el equipo que trae el norteamericano Kuss de líder podría meter en el top 5 aquí a Nudebrooks al joven ciclista belga pero la norma de solo poner a un ciclista por equipo en principio Kuss llega bien de forma la carrera le va súper bien además está muy motivado su mujer es catalana se conoce las carreteras porque entrena por aquí perfectamente siempre por lo tanto están todos los alicientes para que Kuss con la forma que trae trate de hacerlo lo máximo bien posible así que Kuss será el plana del Visma Elisabeth Udebrooks quizás juegan con dos bazas o si Kuss está muy fuerte quizás acaba trabajando para Kuss Udebrooks veremos dependiendo de cómo esté la carrera ellos tienen dos bazas van a ver cómo las juegan pero Atila Valter también va a estar bien Lemen, Bambell Gesing que también vive por aquí vive en Andorra se conoce bien las carreteras de Cataluña y Steven Kreisberg un equipo bastante potente no el más potente de la carrera ahora veremos cuál es el equipo más potente de la carrera y saltemos al segundo favorito para mí un nombre que quizás más de uno pasa por alto y es que se conoce bien el recorrido también porque vive cerca de Cataluña vive en Andorra y es un magnífico escalador estamos hablando de Simon Yates para mí el segundo favorito está bien en este 2024 ganó ya una carrera ¿dónde fue? en Arabia Saudita creo en Saudi Turga una prueba de estas hace unos cuantos días que no compite ahora pero es un brillante escalador que a veces está desaparecido cuando lo volvemos a ver en competición acaba haciendo grandes cosas por lo tanto a mí me encanta Simon Yates es uno de los mejores ganadores del mundo y creo que Kuz Yates en principio son los mejores ganadores que tenemos en carrera por detrás de este hombre por detrás de Tadej Pogacar que yo vaticino que va a ganar la Vuelta de Cataluña sin bajarse del autobús con una pierna mi pregunta no es si va a ganar la Vuelta de Cataluña Pogacar yo asumo que si no pasa algo extraño se va a llevar de calle la competición la carrera mi duda es cuántas etapas se va a llevar cuán grande será cómo de grande será el botín porque si se pone en mentalidad caníbal estilo lo que está haciendo Vingar en cada carrera que se presenta que gana la general y se lleva dos o tres etapas es que si quiere con el perfil de esta Vuelta de Ciclista de Cataluña puede ganar las etapas más duras pues que etapas de media montaña donde siempre llegaba un grupo de 20 si se pone tonto si se pone ahí peleador luchador se va a llevar cuatro o cinco etapas si quiere creo que no yo creo que se va a llevar la general y un par de etapas pero si se pone en plan súper ambicioso se podría llevar tres o cuatro etapas también Pogacar además trae un equipazo Pogacar Almeida que también puede tener cabida en el top 5 pero solo pongo un corredor por equipo Sivakov fijaos que Armada Grobsgarner otro escalador como Bain Novak y Mark Sule cuando estuve entrenando el pasado sábado me pegó una buena paliza el sábado quizás viendo la ruta que lleva a cabo ciento veintipico kilómetros claro con Mark a rueda y Mark cuando sale con nosotros se piensa que está compitiendo que está con el pelotón y nos empieza a atacar ahora estoy bien de forma yo y en algunos tramos pues hasta hasta donde podía él le seguía la rueda se ponía en los puertos y le seguía tres o cuatro minutos hasta que yo explotaba y él continuaba solo y después no se esperaba arriba pero en estos tramos que seguía la rueda de Mark íbamos subiendo un puerto del tres o cuatro por ciento y yo rueda muriéndome como treinta y tres treinta y cuatro por hora hasta que porque no era mi ritmo y acabé explotando pero por qué camino hice no sé cuántas coronas y copas en Strava está muy fino Mark Sule y será uno de los apoyos por supuesto de de Tadej Pogacar bueno equipazo el del UAE me extrañaría mucho que Pogacar no se llevase la general que pensáis dejádmelo en los comentarios pero por supuesto que estaremos viviendo esta semana en la Vuelta Ciclista de Cataluña la disfrutaremos y también dejadme en comentarios si queréis que entreviste a algún ciclista que os hace especial ilusión puedo entrevistar a todo el mundo si quiero es decir si hay un cuero de marca con este porque y preguntarle tal cosa si realmente vale la pena pues ir a buscarlo y hablaremos con él por supuesto por esto estoy ahí esta semana nos vemos chavales por la Vuelta Ciclista de Cataluña y esta semana se vienen vídeos top chao ragazzi 55 segundos es countdown he has lost the daughter fraud by 8 seconds can you believe that